Este es un cálculo renal procedente de una intervención quirúrgica. Estamos viendo en este experimento como las ondas de ultrasonido son capaces de destruirlo en aproximadamente una hora, tal y como si estuviera en el interior de un riñón. De esta forma se puede eliminar la causa de los cólicos nefríticos. La litotricia es una técnica alternativa a la cirugía que permite destruir a distancia ciertas estructuras sólidas en el interior del cuerpo. Este tratamiento se puede realizar con un litotrictor extracorpóreo que produce ondas de choque. Estas están generadas por cristales piezoeléctricos que dispuestos en una cuba esférica y sometidos a un impulso eléctrico alteran sus dimensiones. La potencia de las ondas coincide en un punto focal que logrará destruir el cálculo. Una vez colocado el paciente en la mesa de tratamiento, le adaptamos la cabeza de esta contra su espalda o abdomen dependiendo de la situación del cálculo. A través de una imagen ecográfica en tiempo real, se localiza y centra el cálculo para poder aplicar la onda de fragmentación sobre él con exactitud. El paciente antes de la sesión deberá haber tomado un analgésico para que las molestias durante el tratamiento sólo sean una pequeña sensación de picazón y la soporte. Al terminar, el enfermo podrá volver a su actividad habitual sin alterar en exceso su vida normal.